Hola que tal estáis gente, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Naida y comenzamos Gente, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el día que hayas hecho click De verdad, muchísimas gracias por pasarte por aquí, por haber hecho, por haberle dado click y haber decidido ver el vídeo Estamos aquí en este caso, vamos a ver a Juno, porque han su media arma, que es la principal, han aumentado su daño De 7 a 8, no han hecho mucho, pero puede, no hace mucho, pero puede hacer la diferencia, no sé si me explico Si sabes utilizar este héroe, seguro que haces Así que, y también han hecho lo del impulso del planeo, le han bajado a 6, menos mal, porque 8 para mi era muchísimo Simplemente los desarrolladores, pues han dicho Aunque el daño que infringe la media arma de Juno aumenta, su capacidad de sanación no varía Pues dicho esto, la verdad es que con sus cohetes que tienen, creo que la verdad es que cura bastante, bastante a los aliados Y para mi que también hace bastante daño más, que incluso con su arma Me gusta mucho Juno, creo que, creo que este héroe, sinceramente A ver, tenemos todos estos héroes Y claro, a mi, mi main, sobre todo, se convirtió en Moira Después el que más me gustó fue Zenyatta De hecho lo podéis comprobar incluso en los primeros vídeos que subí de Overwood Y creo que se está volviendo a, creo que puede hacer que, que haya una Ya lo diré yo, vale, perdonadme Un empate, que estoy, un empate en el primer puesto con Moira, Juno A ver, me gustaría A ver, me han pedido a Messi, pero no Me gustaría Libraos del peso de las dudas si la mente se aclara Es que no voy a cambiar, es que, tío, es que me encanta Mira, me encanta la carita que pone La carita que pone de, de contento de este, de sanación Me gusta bastante Vale Es que me he comido el otro Es que no puedo, es que se me ha movido No puedo Mierda, es que querías ayudarlo a salir Y no he podido No puedo, eh No puedo, eh Tío, es que se han llevado Magua por delante Es que Magua ha corrido demasiado Es que no puedo, eh ¿What? ¿Dónde salió la flecha de Hanzo? Tío, es que no puedo, eh Y estoy curando Vale 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 No, se me ha tirado para atrás En el momento en que eso se me ha tirado para atrás Mierda, me ha pillado la cola Me he cagado Ah, no Me ha pillado Me ha pillado La La jabalina Espérate que voy, eh Voy Ah, aparece Vale 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 Ya va me ha dejado un poquito sola es que no se puede quejar es que estoy a ello 2.500 un segundito que me pare lo veo vale vale espérate que me la matan donde vas no te paras quieta ok no puedo no puedo eh no puedo eh no puedo eh no puedo eh espérate es que no puedo es que el mauga tío de verdad eh menos mal ay mierda perdón es que estaba sintiendo al lucio detrás no se aprecia pero creo que me he tirado para atrás no no lo se gente mierda no he podido salvar al otro necesito irme no puedo eh tío 4.600 tengo que darle eh es que el mauga va un poco demasiado para adelante a ver hace daño pero es que tampoco puedo tanto es que solamente soy uno y soy un support vale no te te pagues delante uy 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 vale 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 también creo que la mira que tengo ahora hola me he metido el flechazo me cago en todo bueno estoy curando bastante voy ay mierda no hay ni uno espérate agrúpate agrúpate es que me lo van a matar no 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 he podido no he podido eh vale tío que me mata vale 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 ok uff bastante bien yo la veo bastante bien a ella eh veo muy muy a ver he hecho 1313 6500 y 3000 de daño bastante bien hombre y encima iba curándole hombre y es que hay que curar a la gente mira y encima he salido yo detrás curándolo vale oye pues estoy contenta si señor a ver vamos a ver vamos a ver ah bueno ya que estamos aquí bueno lo que estaba diciendo antes eh Moira para mi es la primera además le tengo mucho cariño porque fue de los primeros héroes que jugué así que se volvió mi main después Zenyatta y si después realmente todos los support eh bastante bien Kiriko todavía me cuesta un pelín a ver Lightweb también me gusta mucho Mercy es que de support me gustan todos vale Ana todos Baptiste todos pero es que Juno me está como es muy parecido en la movilidad también de ya lo diré yo el nombre vale disculpadme de Kiriko que se puede mover o incluso cual cual era el DPS bueno D.Va también tiene buen movimiento que también ah bueno el movimiento de hacia adelante de tanto de Sujong como de Eko es también con Juno y es que me gusta no sé por qué me gusta pero le voy a cambiar vale la voy a cambiar donde está aspectos a ver no tenemos ningún aspecto pero está este 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 y este pero a mí este me parece muy y además es su pelo original es el color de su pelo original porque aquí por ejemplo te lo ponen amarillo vale que yo creo que con esta que con Juno me voy a comprar todas pero por ahora voy a utilizar los créditos los créditos y se la voy a comprar ahí está y a ver se la voy a equipar de esto voy a esperarme pero ahí la tenéis y de aquí pues he puesto no hay prácticamente nada porque claro acaba de saber que no tengo el no tengo espérate yo no puedo llevar a ver de hecho hasta tres ay que bonito vale pues se lo voy a poner se lo voy a poner pues gente esta era yo a Juno la considero bastante fuerte bastante fuerte a la hora de movilidad vale y tienes que tener mucho Tino porque a ver es un support vale es que fuerte no sé si sería fuerte la palabra pero por lo menos está decente y creo que con sus habilidades de movimiento hace muchísimo lo hace que sea no difícil de matar pero sí que sí que te puedes tú mover y eso en un support para mí creo que es lo esencial de hecho creo que todos los support precisamente tienen bastante movimiento porque son un blanco fácil así que me despido de todos vosotros nos vemos en un próximo vídeo chao chao chau